Comprando un pase de batalla ¿Qué? A nivel 50 de Prestigio Oh, de Prestigio ¿Qué pedo compitas? Jalo aquí un nuevo video, el nuevo pase de batalla ya está aquí la Season 3 la Season 3, la temporada 3 ya llegó, aquí está, ya lo compré estamos en el nivel 5 y se los voy a mostrar porque ya lo revisé con calma y me parece que es el mejor pase de batalla que hemos tenido hasta ahora en Warzone vamos a ver las nuevas armas y todas las skins que pusieron, vamos a empezar, ya saben que el pase de batalla cuesta 1100 puntos y bueno aquí empezamos con la recompensa instantánea que aquí está Great, con aspecto de Great que está bastante bien, a mí me gusta muchísimo me gustó y lo voy a estar utilizando y bueno, es totalmente gratis, aquí están los otros, aguijón aspecto de Woods que también está padre, me gusta, estas cositas me las voy a ir saltando porque son experiencia, hay un reloj ¿Qué más hay por aquí? esto es para colgar un amuleto calcomanías, tarjeta de visita y este es un skin para la AUG si no me equivoco esta es la AUG que está bastante bien la verdad, o sea está rojito, está llamativo está bien la verdad después tenemos Cut Points, experiencia el coche de carreras, aquí está una skin para el coche de carreras modo de juego de Black Ops calcomanías, emblemas este skin de Beck está 2-3 ¿no? ya depende de ustedes si les gusta el personaje o no, no es de mis favoritos pero no, no me parece que esté mal Cut Points, calcomanía experiencia, esta retícula que seguramente es para el nuevo sniper, habrá que ver cómo se ve en juego porque la retícula del nuevo sniper está bastante bien y después tenemos aquí la PPSH41 que es la nueva arma, esta arma la recuerdo de World War 2, aquí está, la estoy usando es un subfusil, la estuve usando un poco en Warzone porque está en el piso, al igual que la nueva sniper están en el piso y no siento que esté rota, siento que es un una nueva buena arma tenemos que checar bien ya una vez desbloqueando todos los accesorios que tal va pero hasta ahora me ha dado la impresión de que es una buena arma, no es un arma inservible que vamos a dejar ahí morir no, me parece que va a ser muy utilizada sobre todo ahorita al principio de ese juego después tenemos este nuevo gesto que está cool, está bien hay que ponérselo, está bueno cut points, una skin para la AK-74 aquí está, que más tenemos por aquí esta ejecución de Great está muy padre, me gustó bastante esta ejecución, vamos a verla de nuevo dos buenos balazos está bastante bien skin para Park aquí está Park que ya la hemos visto en diferentes facetas este skin me gustó muchísimo lástima que esta XM-4 si no me equivoco es un fusil de asalto se mueve demasiado en Warzone pero a mí me gusta muchísimo si no me equivoco es esta arma está bastante bien esto como brilla aquí el morado en el silenciador me gusta, me gusta experiencia, puntos recuerden que una vez completando el pase ustedes ya tienen los puntos para comprar el siguiente pase aquí está otra skin que está bastante padre también esto es lo que yo estaba hablando se me hace que es el mejor pase porque tiene skins de verdad llamativas de verdad buenas skins y por eso me gustó bastante ok, vamos con aquí una skin para la moto un aspecto para la escopeta que también está bastante padre a mí me gusta mucho el dorado, el rojo el plateado y este pase trae mucho de eso esta skin para la escopeta está bastante buena también rosa dorada se llama otra retícula seguramente para el sniper nuevo otra skin para Sims otro operador y aquí está la nueva sniper amigos que lamentablemente se desbloquea hasta el nivel 31 está muy bonita es la competencia de la car es la nueva sniper que va a ser la competencia de la car para eso la han traído y vamos a ver que tal la tengo que desbloquear todavía porque bueno no la tengo estoy en nivel 5 esta es a nivel 31 y después hay que subirla pero seguramente vamos a tener videos y muchos gameplays con ella en Warzone y Cold War ok tarjeta de visita reloj otro relojito otra skin para la pistolita está bastante bien también tiene un buen diseño XP otro gesto un buen gesto de rock bastante bien skin para fusil esto me parece que es la DMR brillosita medio plateada blanca tiene un poquito de las dos bastante bien también skin para el vehículo otra skin para Song otra operadora que tenemos por aquí una skin para la una ligera mira rosita unas calaveras que hacen como un reflejo ahí está muy bien también me gusta me gustan todas las skins que metieron o la mayoría me gusta bastante XP musiquita de Black Ops 3 ahí se escucha un poquito estas son como de fondo no están muy fuertes por eso no alcanzan a apreciar mucho son de Black Ops 3 esta es la de zombies estas si lo ubican y filtro bueno vamos a ver que más hay por aquí skin para otro rifle de asalto mira está padre es que estos diseños se me hace que no están como simplemente así como que los hicieron rápido se me hace que los pensaron que los guardaron que los estuvieron puliendo hasta que les gustó y por eso me gustan los skins de estas armas de este paseo otra retícula cut points experiencia tarjetas de visita este skin otro aspecto que tiene como una tipo armadura que está bastante bien también está bastante chida ahí está vamos a ver ya vamos en el nivel 50 vamos a la mitad tenemos la M16 esta es como que la más la menos atractiva digamos está un poco normal militar es como un camuflaje de los primeros que desbloqueamos de la M16 como que la menos atractiva digamos emblema XP amuleto para colgar a las armas ok aquí está una nueva skin para una ligera está bastante interesante no sé si sea radiactiva tiene unos toques ahí como pintura derramada verde se ve bastante bien a mí me gusta esta skin XP double XP calcomanías otra skin para la gallo esta es la gallo si no me equivoco es la escopeta tiene los balitos ahí atrás está bastante bien esta skin también otra skin borrón y cuenta nueva se llama The Bowers retícula para sniper relojito XP tarjeta de visita esquí para la bullfrog mira ahí está el cargador como tipo plasma está bastante interesante o sea les digo que son como cosas bien pensadas por eso me gusta este pase de batalla calcomanías emblemas double XP este es un charm también un amuleto está divertido este una nave espacial con un ovni está chido me gustó se ve bien ahí la navecita andando bien 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 otra skin pionero aspecto de hunter está bien granadas colgando una pistolita mochilita un poquito de todo en skin esta es de la AK miren otra AK está bastante chida un color verde está como fosforescente el cargador en el cargador tiene un ovni wey está chido está chido con un ovni ahí me gusta me gusta me gusta la verdad me gustó vamos a ver qué tal ojalá que mejoren la AK porque siento que no la utilizan no la utilizamos porque salta demasiado a ver qué tal oh estas son para el carro para cuando vas en el carro esta rolita seguramente la voy a tener en mis vehículos verdad va a estar basada en 1980 84 algo así por eso estas rolitas pop de los 80 muy bien muy bien buenas canciones ok esta skin de la esta es una mp5 que me encantó este skin este diseño que lo voy a utilizar simplemente por este skin por este modelo voy a utilizar esa mp5 si es que es la mp5 y no me estoy equivocando la voy a utilizar está muy chingón está muy bueno el dorado ahí con con blanco con plateado me gusta me gusta me gusta bastante ok nivel 77 ya vamos doble expi amigos emblemas mira hay muchas skins de personajes aquí hay otra una más hay varias hay muchas interesantes esta naranja para la barret ah esta me parece que está en el piso ahora las armas de cold war están todas en el piso ya no hay de modern warfare esta esta está muy chida también ya está la barret en el piso expi más amuletos una bomba nuclear y miren esta para la ffar que creo que es la misma que vimos hace rato hace un momento en la ligera que es como pintura verde me gusta está aquí en el cañón también está está chida está buena ya nerfearon la far que también la voy a probar tiene un poco más de retroceso pero bueno yo la voy a seguir utilizando aquí hay una calcomanía puntos retícula ok esta retícula está interesante pistolita otra skin mira tipo arrow acá con la capuchita con la cabeza cubierta ahí está tarjeta de visita un relojito más trae varios reloj varias cosillas música más de los 80 buenas rolas ok ok buenos rolitas clásicos de los 80 otro bueno este ya lo había visto esta este es una este es un camuflaje radioactivo para para el nuevo subfusil que está muy bueno este skin este camuflaje radioactivo yo no sé si ya habían puesto me parece que no un camuflaje radioactivo en el pase de batalla a mí me parece que no está muy bueno miren tiene como unas llamas aquí y va cambiando por encimita y tiene varios colores entonces me gustó bastante por eso les digo que a mi parecer es el mejor pase de batalla que han puesto hasta el momento nivel 95 nos dan esta aquí está tubo ruidoso se llama que más tenemos por aquí esto es lo que acabamos de ver doble XP casco este de vikingo una skin más al nivel 100 de la reina blanca que me gustó también este skin me gustó bastante me parece que está bien diseñado bien pensado entonces por eso este pase de batalla me gustó bastante porque siento que pensaron en los detalles y aquí estamos viendo el buen resultado ok y miren nada más para la nueva sniper este skin que también está increíble es como la de la mp5 plateado con dorado me gusta me gusta bastante y con unos detalles morados ahí me gustó bastante la verdad vamos a probarlo también y seguramente vamos a tener videos skins para el camión y la medalla que nos dan cuando terminamos el pase de batalla a mi parecer el mejor pase de batalla hasta el momento amigos y cuando lo terminan recuerden que con los puntos pueden comprar el siguiente y cuando terminan el siguiente lo completan si no gastan los puntos van a poder seguir comprando entonces ojalá que el video les guste para ustedes decidir si lo compran o no a mi parecer es el mejor yo los animaría a comprar estoy usando el código toxiner de un streamer mexicano que es el viner y bueno por si quieren ustedes apoyar a algún mexicano esta es una opción y nada amigos ojalá que les haya gustado el video un like y un comentario me ayuda muchísimo y nada yo soy Calao y los veo en el siguiente video y los veo en el siguiente video y los veo en el siguiente video Gracias.